Bien estudiantes, gracias a Dios llegamos a nuestra parte final de nuestro curso, Fotografía Básica con Adobe Photoshop Lightroom. Recuerden que el propósito de este curso era pues cómo explicar de una manera fácil y sencilla los conceptos básicos relacionados con la fotografía digital, cómo usar ya de manera profesional una cámara reflex profesional y aparte de eso pues darle algunas mejoras a nuestras fotografías utilizando un programa como Adobe Photoshop Lightroom. Bien, para usted poder darle las mejoras necesarias a una fotografía pues con el módulo revelar usted puede realizarlo adjunto al módulo biblioteca que nos permite organizar nuestras fotos. Pero hay otros módulos que aunque no nos permiten mejorar nuestras fotografías están en Lightroom y permiten hacer algunas otras cositas interesantes en este mundo de la fotografía digital y vamos a verlo de una manera rápida para que usted después en caso de que le interese puedan incluir estos conocimientos. Empezamos por MAPA. Si usted es una persona que le gusta la foto de paisajes, la foto de salvajes, la foto que usted se desplaza a otras localidades pues entonces Lightroom tiene una opción que se llama MAPA que te permite darle una referencia a tus fotografías de donde se realizaron sobre todo si tienen como metadato lo que es el gps de la ubicación de donde se tomó. Bien entonces por ejemplo si yo quiero ubicar una fotografía que yo la tomé a donde a donde yo la tomé que se yo en la India aquí. Vamos a ampliar este mapa es el mapa de Google o entonces está realizado por esta empresa que ya todos conocemos. Entonces si yo quiero poner una foto que yo la tomé aquí simple y llanamente la selecciono y la suelto. Bien y de forma predeterminada me dice que estas siete fotos fueron tomadas aquí. Bien puede hacerlo de manera individual de manera grupal como fue mi caso ya que todas estaban seleccionadas por entonces las siete fotos se pusieron acá. Bien prácticamente es lo que podemos realizar en el módulo mapa. El módulo libro nos permite hacer libros digitales ya con plantillas preestablecidas y tiene soporte con la empresa Blur que es una empresa que usted por ejemplo crea su libro y se lo envía a ellos y ellos se encargan de imprimirlo. Bien entonces esto una manera también de usted pues crear sus álbumes digitales. Bien usted puede aquí añadir hojas, cambiar la composición o borrarla o usted mismo poner sus fotografías en una zona que le interese vamos a ponerla aquí por ejemplo y hacerle las modificaciones incluso de lugar. También puede añadir página, puede poner un fondo que está aquí están algunos fondos predeterminados pero también usted puede poner si usted quiere una fotografía simplemente arrastra y miren aquí ya esa foto tiene dicho fondo bien seguimos con lo que es proyección ya si usted quiere incluso realizar un vídeo un slideshow de sus fotografías de sus fotografías pues usted puede utilizar el módulo proyección para estos fines puede usar las opciones que tenemos acá bien le da play y ya se prepara como una especie de diapositiva donde las fotos se van a ir pasando una por una dependiendo a la configuración que usted le puso en caso de que usted tenga digamos una una impresora profesional pues el módulo imprimir le permite imprimir sus fotografías y hay algunos predeterminados que le permite imprimir solo el botón de configurar bueno usted puede por ejemplo en este canva este espacio de trabajo pues ir poniendo sus fotos la tira y ya entonces el programa se encarga de imprimir esto con la impresora que usted tiene seleccionada y ya para acabar recuerde que estos módulos que le estamos presentando lo estamos presentando de una manera rápida para que usted tenga una idea de lo que hace bien el módulo web ya es para crear galería web si usted tiene una página web de fotografía y pues quiere digamos incluir su propia galería pues aquí usted puede hacerlo hay varias plantillas que dependiendo de la que usted elija pues entonces sus fotografías tendrán un comportamiento diferente bien como lo vemos acá solo el cuestión de experimentar esto como está acá usted le da a exportar y se va a guardar en el formato html el formato o el lenguaje de las páginas web bien entonces agradecemos a dios por la oportunidad de poder explicar estos conocimientos relacionados con la fotografía digital y lo más importante esperando que ustedes pues hayan podido aprender un poquito de este fascinante mundo nos vemos en otro curso relacionado con la fotografía bye bye y ¡Gracias!